Venga, vamos al lío, gente. Vamos a empezar... Uy, mierda, no me jodas, es verdad. Que se me cayó la conexión, no me jodas. Con esto no vamos a poder hacer. No, ¿verdad? Con esto no vamos a poder hacer directo. Espera un momento, esto se ve bien, sí. Estoy con 30 segundos, 30 minutos, sí. Venga, pero vamos con el tanque, gente. Porque con el brujo ya lo hemos hecho. Y con este no nos hace falta. Pero con este sí. Vámonos con él, gente. Vamos aquí para el pala. Vamos para el tanque. Buah, estoy en Battle for the Seraph, es verdad. Que grande, tío. A ver un segundo. Vamos a poner primero todo esto en orden. Vamos a poner todo esto en orden primero. Paparam... 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 A ver, Boralus, por aquí. No, es por ahí, por ahí. Let's go. Me entormenta. La música de Boralus me flipa, tío. Bueno, es que la música en general de War... Iba a decir de... Boralus, Battle for Azeroth, World of Warcraft. Todo. La música me flipa. Si no recuerdo mal, está por ahí, ¿verdad? Voy a comprar una cosita que me hace falta. Para equiparlo todo, todo bien. A ver... Vamos para arriba. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es verdad que no tenemos ni los conductos activos, gente. Fua. Vale, vamos para arriba. No tengo ni los conductos activos todavía. Vamos a hacer el buscador de pasión del tiempo. Tengo las misiones y tengo cero. Vamos a intentar hacer las cinco hoy. Muy buenas, Eder, Sancho. Vamos a... Vamos a... ¿Qué tal? Vamos a comprar... No. Sí, esto sí. Y el otro era... Meto tu armonición de tierra sombría en lo que te hace todos los conductos. O doscientos. Perfecto. Y ya, entonces. Subimos esto. Renombre sesenta. Bien. Y... Aumentala todo. Vale. Todo esto lo tenemos aprendido, así que... Fuera. Esta lo tenemos aprendido. Fuera. Aumenta la munición de tierra sombría. Quería hacer aprender todos los conductos. El doscientos. Es posible. Bebetal. Vale. Ciento diecinueve. Bueno, pues mira, así me mejora. ¿Qué más esto? Esto ya lo tengo aprendido. Borrar. ¿Y esto qué es? Esto es el conducto. Ok. Vámonos. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vamos? Ah, no, si tengo que ir para arriba. Tenemos que ir a... 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 Tenemos que jugar. ¿A qué andamos? Pues yo voy a hacer... Eh... Voy a hacer mamorras de pasión del tiempo. Con el pala. Disfrutando del directo. Así me gusta. No, pero voy a hacer... No sé si eres de Europa o no. Pero si te quieres venir y estás jugando, tienes cuenta y quieres venirte a echarte una pasión al tiempo. Si tienes algún arte para aquí, ¿va? Dímelo y vamos. O quieres hacer alguna pregunta, quieres algo, yo que sé. Ese es un momento. Dispara. Por cierto. Ya que ya no tenemos que hacer lo de riders.io. Puedo bajar las puntas aquí. Podría hacer esto un poquito más grande incluso. Vale. Pues venga, enseguida vamos a empezar. Vamos a hacer el juramento con los de bastión. Y empezamos. Llevo todo el día aprovechando el buff de experiencia y estoy hasta arriba de los morros de draynor. Vale, vale, ya está. Pues entonces te entiendo. No, llevo yo... La semana pasada me subí este pala. O sea, de nivel cero. O sea, de nivel uno. Me subí este pala. El cazador bestias. Y el brujo de monología. Me subí esos tres, tío. La semana pasada. O sea, que le metí caña, la verdad. Le hemos metido caña. Pues si estás cansado de ver más morros, ahora vas a ver más morros. Vas a ver más morritas. Le he pasado en el tiempo. Le he pasado en el tiempo. Vas a ver más. Lo siento por tu salud mental. Me alegra que hayas llegado. Sí. Lo siento por ti, pero... Monje, piquero, pala y de acá. No está mal. Yo es que tengo una manía. Tengo una manía. Tengo la manía de no subir... A ver cómo lo explico. Así, decimos, aprovecho y me saco oro con los llamamentos. Sí, eso sí. Se gana mucho oro para subir, ¿eh? Muchísimo oro. Me he convertido en un farmeado que tenemos de oro. ¿Cuánto? 7.000. Y no he farmeado, ¿eh? Yo tengo la manía de, por ejemplo... Que con la broma, 10 personajes son 20k por si al día. Pues sí. Hay muchos de las... Es muchas de las... Muchas de las... Voy a ponerme... Ponerme las botas, tío. Y huele. A ver, vamos a ponernos aquí. Yo tengo la manía... De no subirme clases. Yo me subo especializaciones. Por ejemplo... Para que... Tengo el chamán, ¿no? Mi chamán mejora que es el main, ¿no? Bueno, pues... Me subí otro chamán... Para ser chamán restauración. Porque ese es el chamán restauración. No, ¿de qué te voy a cambiar de talento? Lo sé. Pero me gusta mantener a los personajes por su especialización. No sé. El pala. Tengo dos palas subidos. O un pala más subido. Pero quería que este fuera protección. Pues humano protección. No sé. El brujo de monología... No sé. Es uno. Y es una gilipollez. En definitiva. Pero... Me gusta subir... Especializaciones. Lo intenté, pero ahí se quedó. ¿El qué? ¿Ese? ¿Subiste el qué? ¿El pala? O el mejora. Ya conozco el sagrario. Me gusta subirlo también en la alley. Me gustaría. Mira. Mira lo que tengo aquí. Mira lo que tienes aquí. Uno puede especializar. No. Uno puede especializar tampoco. Yo voy a subir la especialización que quiero jugarla. ¿Vale? Mira lo que tengo aquí. Me subió un humano. Ahora con el cross. Paladino humano. ¿Por qué? Me gusta así. Yo es que... Es como el... El chiste. Racista. Yo soy ordenado. ¿Dónde originalmente se hacían chamanes? En la horda. Pues mi chaman es la horda. Orco. ¿Dónde se hacían paladines? En el classic. En la alianza. Humano-alianza. Es son... Es lo que es. No sé. Son los contrapuntos. Es Warcraft. Humanos contra los orcos. Vamos a cogerlo tan... Tenemos todo al nivel 60. ¿Verdad? No. Ahora sí. Con esto lo tenemos todo al nivel 60. Cataclascas. 200. Perfecto. Ahora tengo que poner uno. A ver. Vamos a ponernos... Vamos a ponernos... Vamos a ponernos bien. Clase... ¿Dónde estás? Aquí está. Protection. Protection. Protección. Vale. Y ahora tengo que poner... Best Covenant. No tier bonus. Set. Bull talents. Conductos. Vamos a poner conductos. Vale. Tal, 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 tal. A ver. Pues vamos a poner mejor... Covenant. ¿Ves? 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 Para Míticas Plus... Es Kirian... Mecanicos. Ok. Aquí está, Mecanicos. Aquí lo tengo yo. Perfecto, gente. Aquí lo tengo. A ver. Mecanicos. Bueno, es que ahora mismo tengo que... Activar uno. Vale. Debo entregarlo. Y ahora entregaremos todos. Venga, sí. Yo qué sé. Pondré este y... Pongo... Esto es... Ahí. Ahí va. Aplicamos conductos. Vale. Mecanicos, por favor. Te mostraré el camino. Completamos uno. Mecanicos. Aquí lo tenemos. A ver. En principio... En principio... Tenemos que ponernos esto. Vale. Que esto es... Después de usar 75 hechizos y facultades de unidos o de sanación... Tu siguiente hechizo de facultad invoca a Bronn, que repela a los enemigos. Hostias. ¿Este es el seguro? ¿Este es el primero seguro? No sé si esto interesa mucho. Pero bueno. Kirian Protection, sí. Míticas Plus. ¿Es este que dicen que es mejor? Vale. Ahora. Este. Es el de... Que es resonante. Divinitol. Sí, es este, ¿no? Estrago Divino tiene un 56% de probabilidad de lanzarse hasta 3 veces más sobre el objetivo principal. Uf. Casi nada. Vale. Cuando tu salud cae por debajo del 35% de la probabilidad te sale automáticamente. Hostia, que bueno. Vale. ¿Este cuál es? Esto es. La duración de corcel divino aumenta un 70%. Oh my god. Este. El daño de caída se reduce un 20% y tras recibir daño de caída, el daño que recibes se reduce un 20% de caída. Lanzar o recibir esas acciones tiene la probabilidad de mejorar la durabilidad de resistencia de tu armadura. ¿Por qué este no es mejor? ¿Por qué este no es mejor? Daño de caída. Mira, que bosses te lanzan. Lanzar o recibir sanación tiene probabilidad de mejorar la durabilidad restante de tu armadura. Bueno, tu armadura. La durabilidad me da igual, sí. Por lo que sea, pues eso lo tenemos. Este. Escudo honrado prolonga un 20% de valoración de defensor candente y reduce su tiempo de utilización. ¿1,4? Oh my god. Vale. Este también. Protection. Tenemos que ponernos el de la corona. Vale. El tiempo de utilización de guardián de los antiguos reyes se reduce 21 segundos y el azar lo provoca que el siguiente palabra gloria no cueste poder sagrado. Para mí. Dañar a un enemigo. Te otorga un 3% de aceleridad durante 10 segundos. Se acumula hasta así. Perfecto. Aquí tenemos este choque negativo. Escudo vengador. Provoca que tu objetivo reciba un 4,2% de daño sagrado durante... Oh. Vale, esto por aquí. Al dañar o sanar un objetivo se analiza su válida durante 15 segundos, lo que aumenta un 1% de daño de aceleración a dicho objetivo y un 1% de esta cada 3 segundos. No se puede anunciar. Vale. Y el último. Si hacemos más daño. Y el último es palabra de protector. Lanza palabra de gloria. Te otorga un escudo que pita... Uh. Y estrago divino. Libera una explosión de animal sobrecogedra. La ubicación de... Lo que explique. Tanto donde... Todas las partes iguales. Fua. Vaya miras, tío. Y activamos. Vale. Pues ya lo tenemos. ¿Qué es que no sería el bronn ese que me pulea más de entorgas? Es que es un coñazo, tío. Es que es eso. Porque sé lo que es entorgas. Y pienso. Ostras. Esto en una... En una mamorra. Que empuje o tira para atrás a gente. Que no me interesa que lo han tirado para atrás. No me interesa. Pero bueno. A ver. Mira. Nos han dado cosas que incluso nos mejoran. ¿Verdad? Bueno. O sea. Es que tengo mierda, tío. Tengo mierda instalada ahora mismo. Esto lo puedo tirar. ¿Lo puedo vender? No. Esto lo vendemos. Nos metemos ya en mazmorra, eh. Vale. Me dice que este es mejor. ¿Por qué me dice que es mejor? ¿Por celeridad? No sé por qué me dice que es mejor. Pero necesito ítel level ahora mismo. Ahora mismo lo que busco es ítel level. Así que ítel level. 120. Estamos en la mierda ahora mismo. 108. 98. 102. Vale. Y esto es para hacer el... Vale. Me lo tengo que vender mierda aquí, Lina. 134. 132. Más de esto lo venderé ahora más tarde. Venga, vámonos. Vamos a empezar a hacer mazmorra, gente. Quien se quiera venir, que se venga. Uy, que me caigo. Quien se quiera venir, que se venga, eh. Venga, vámonos. Mazmorra pasó en el tiempo. Vámonos. Oh, ching-tong. Let's go. Iremos tapearla. A ver cuánto dura ahora, si se nos da mucho. Buah. Se nos da muchísimo, tío. Qué gustazo, loco. Esto tendría que prepararlo mejor. Y lo prepararé más adelante, gente. Tengo que preparar un montón de cosas. Vamos. Aquí, con que llegue el primero bien. Todos los demás. Uh, tres de la misma banda, eh. Vamos. Qué lentitud, tío. Vamos, ¿o qué? Es lo peor de todos los diálogos que tiene esta mamborra. No, es que esto debería estar activo ya. No sé por qué retrasan tanto. No sé por qué retrasan tanto. Venga, tío, por favor. ¿Es así o hay que hablar con alguna? No hay que hablar con nadie, ¿no? Es ella. Que se ponga a cascar, ¿verdad? Hermanas. Concentraos en mantener las ofensas de Aukengar. Ahora. Joder. Juan ha hablado con ellos. Vamos a ver. Vamos. ¿Me cogen? Ah, sí me cogen, eh. El pícaro. Ahí viene, ahí viene. Voy a llegar yo primero. Venga. Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. ¿Por qué he puesto yo ese? He puesto la E, ¿no? Le da la R, gente. Qué fuerte. Madre mía, primera aliada. Primera aliada, eh. No, pero ¿por qué le doy...? Se me va la R, tío. Se me va la R, pero por el cazador bestias, tío. Se me va por el cazador bestias. Perfecto. Perfecto. Muy buenas traes que trae el soltrácter. Bien, bien, bien. De momento lo he testeado poquito porque no me quiero spoilear mucho. Y como está muy limitado la alfa, hasta que no me avance un poquito más no quiero testearlo un poquito. Pero van bien, van bien. Están muy chulos, tío. Muy chulos. Muy chulos, loco. Muy chulos, loco. Vamos a ponerlos aquí. Muy chulos, tío. Muy, muy chulos. Ahora mostraremos que si queréis que muestre algo, decídmelo y ahora nos ponemos a mostrar a la alfa. Y ahora lo que vosotros queráis. Gracias por probarlos. Bueno, yo no quiero de momento traer muchas cosas de la alfa. Si nos va bien lo que son ciertas mecánicas. ¿Por qué? Por lo que ha pasado con los propios dragsters de lo de la pasiva, lo de volar. Que lo han nerfeado. Es que recordamos que estamos en una alfa y esto es blizzard, gente. Entonces, no sé. Cambia mucho esto, ¿eh? Sí, luego pueden cambiar cosas. Pues no, es que van a cambiar cosas. Eso, no sé. Eso, o ya lo puedo asegurar yo. Ya lo puedo asegurar yo que van a cambiar un montón de cosas. Para ya hacer cositas, ¿no? No. Pin, pin, pin. Bueno, gracias. Vamos a quitarla tarde, pero bueno. Vamos a quitarla tarde, pero ya ves la personalizada. Y solo con eso ya son muy top. Pero sí, simplemente se dan y vuelan. Ya, pero eso se lo tienen que quitar. Lo van a quitar. Si no, las demás clases se quedan en la mierda, tío. Tú imagínate que, vale, los dragsters de Boker, vale, simplemente tienen ellos. Pero tú imagínate que un paladín... Imagínate que los dragsters puedan ser paladines. Imagínate un paladín que puede volar. Y antes lo pueden hacer en batalla. Es que me parece demasiado tocho, tío. Demasiado tocho, tío. Demasiado tocho. Buenas, Raúli. Me parece demasiado tocho, tío. Es que no. Tienen que ver eso. O un mago. Imagínate que los dragsters en un futuro puedan ser magos, tío. ¿Qué locura es esta, tío? ¿Tú te imaginas? Que un mago pueda volar. Apaga y vámonos ya, tío. Apaga y vámonos ya. Pero de aquí que eso es otra cosa... No sé, Boker... Bueno, bueno. Tampoco he dejado de atacar volando. Sí, sí, verdaderamente tampoco es una pascha. Tampoco es tan tocho, ¿no? Pero no sé. Me da... Me da cosilla. Venga, empezamos. Ah, lo tengo en reutilización. ¿En serio? Bien. Y el pueblo de lácteos para farmear es demasiado roto. Lo van a nerfear. Para farmear, no. Dad de cuenta, Rowling, que cuando... Bien, me he utilizado... Muy bien, Alita. Cuando pises tierra... Ya no vas a poder volver a volar hasta dentro de cinco minutos. No es que vueles... Ojo, ¿eh? Que no es que empieces volando todo el tiempo a esa velocidad. No, no, no. Que antes que pises tierras, ya está. No puedes recoger una cosa. O sea, no puedes estar recogiendo... Ya lo han... Ya están empezando a refearlo, ¿eh? Mañana, si queréis, empezamos a desear todo el tema de los vuelos y hacemos... Veamos todas las cosas que se pueden hacer. Vale, lo hacemos aquí. Muchas gracias. Ven para acá, campeón. Pero bueno, estamos en la alfa. Lo sigo diciendo. Estamos en la alfa y es Blizza. Igual que los talentos, tío. Los talentos los pueden cambiar 30.000 veces. Yo esto lo veo como un primera toma de vistazo de lo que pueden llegar a ser las cosas. Pero de momento no tomáis al pie de la letra lo que hay. No. No, porque las cosas cambian muy rápido. Muy, muy rápido. Y no dije, digo, digo, digo. Esto es nada, ¿no? Y más, sí. Esta no sé. Vuelve a salir este. Y va, casi. No vamos. No. Para abajo. No vamos a tocar nada de momento, ¿no? Como un campeón es. Así que ya veremos. No sé. De momento, tomamos todo. Tengo un poquito con lo que viene siendo con pincitas, ¿eh? Con pincitas. Que después pasa lo que pasa. Hay gente que ya se hacía pasajas mentales con el... Con la clase. Y ya, a lo mejor, ya están echando pestes de que no, no. No, es que ya era mi main. Me habéis quitado de la razón de existir para el main. No sé. Relajad. Yo solo he visto o oído que con esa velocidad no se veían los NPC fuera de la Isla Dragón. No se veían. Del Asilo Dragón. Mañana los testeamos, ¿vale? Mañana los testeamos. Y lo vemos. Pero vamos. Daros cuenta que la velocidad de los Dractear, ya digo, es cada 5 minutos y una vez que pises tierra, porque es planear. Estás fuera. Y con el nuevo sistema de vuelo, gente, el nuevo sistema de vuelo, que con ese sí vas a poder farmear bien rápido, porque vas a poder llegar a los sitios bastante más rápido, porque es tu montura. Solamente se va a utilizar en la Isla Dragón, por tanto, si dijéramos que no, es que lo vas a poder utilizar en Azeroth. Pero de momento, no, de momento no. Mañana testeamos todo el tema del vuelo, ¿vale? Mañana todo el tema del vuelo, le damos caña. Hoy quiero probar a hacer esto. Y mañana le damos caña. A ver, este es el que le sigue, ¿no? Ahí no puedo hacer yo nada. Adiós. Ahí lo tenemos. ¿No se ha tocado nada? ¿Nada? El Pikachu está bien. Yo, por mí, seguiría con este grupo. Si alguien se quiere unir, bienvenido sea, ¿eh? ¿Qué coñazo de mazmorra? ¿Qué coñazo de mazmorra? Tenía se. Venga, vamos. Estos primeros pulls son... Son un puñetero peñazo, tío. ¿Vamos? ¿Estamos todos ya? Sí. Vamos a coger ya lo otro, ya. A ver. ¿Se ha leo ahora mismo? ¿Sí? 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 A ver, ¿por qué no me sale para apuntar mazmorra de paseo en el tiempo? Soy nivel 43. ¿No te sale? Pues no lo sé. Hostia, pues no lo sé. Un nivel 43. Creo que no se puede. Creo que a partir del nivel 50. Rowley, ¿eh? Estoy en la línea de cromia actual. ¿Estás en la línea de cromia actual? ¿A qué te refieres que estás...? Creo que es al nivel 50, ¿eh? Creo. No me hagas mucho caso. Yo he llegado a un punto en el que abandonaba y me vivía con otro personaje. ¿Sí? ¿En esto? No, tío. Si es que tengo que hacerlas. Tengo que hacerlas 5 en este. Hice las 5 con el brujo. Y tengo que hacerlas con este también. O sea, y con el cazador. ¿Lo tengo que hacerlas? ¿Con el cazador? O sea, que... El chamangeles también lo tengo cargado. O sea, lo tengo equipado. Tengo que hacerlo bien con este. Me ha llegado esa aduna, efectivamente. A nivel 50. A nivel 50. Nada, Rowley, para eso estamos. Leche. Si, creo que son los últimos niveles. Adiós. ¿Tócame algo? ¡Hombre! En la cabeza. A ver. Bueno. Bien, bien, bien. 134. Ah, 210. No está mal, gente. No está mal. Let's go. No, no, no. Vamos a darle, vamos a darle. A ver si es que... Que quemos. Me veis, caen rápido. Vamos. Sí, caen rápido. Lo bueno es que los bosses son más o menos rapidillos. No, está. ¿Por dónde va a salir? Por esa. ¿La cogen alguien? ¿O la cojo yo? Alguien tiene que ponerse ahí, eh. Ahí está. Está poniéndose. Perfecto. No he sacado alitas. Pero bueno. Alitas yo creo que es mejor para el... Para el pollo que viene ahora, tío. Oh, ojito. Me pongo yo aquí. Puro. Vale. Me ha tocado el anterior. No puedo venir arriba. Buah, los pájaros, tío. Estos sí que son un coñazo. Voy a llamar primero a este lado. Porque se puede liar pardísima, eh. Me ha tocado un coñazo. Me ha tocado. Full mono al jefe. Pues eso es lo que pasa con el terminal mal había. Y por eso, haciendo las mamorras con el brujo... Digo, con el cazador. Dije, voy a grabarlo y voy a explicar de qué va esto. Porque la gente ni se... Es que no se entera, tío. Terminar mal había lo va a pasar la gente que no sepa utilizarlo. Muy mal. Y digo, tengo que hacer un vídeo explicando cómo va a terminar mal había, eh. Porque... Estelita, eh. La mecánica de la gente... Sí, aquí da igual. El paseo del tiempo da igual. Pero cuando estemos en Mítica Explore de temporada 4... Lo vamos a flipar, eh. Primer jefe, madre mía. No, el primer jefe... Bueno, todos. Es que el del medio también. El último va a ser más fácil. Porque te tienes que quitar del suelo. Ya está. No tienes que hacer más nada. Gente. Esto tengo que esperarme yo. Vale, aquí está muerto. ¿Qué decíais? ¿Dónde han muerto todos? Pues... Me la tengo que jugar, gente. ¿Me la juego o qué? ¿Me la juego o qué? ¿Me la juego o qué? Plumas, vámonos. No hay que meterlas. Cuidado, cuidado. No, vamos. Esto igual. Aquí hay una mecánica muy sencilla, gente. Uy, boah. ¿Estamos aquí? ¿Por qué? Aquí lo que tenéis que intentar hacer es que el fénix, los fénix que salgan no mueran cerca de cenizas en el suelo. Para que no salgan más fénix. Ya está. Es lo único que tenéis que hacer en el cuento. Y las plumas, alejarse. Yo le veo a gente con la carga que no sabía ni a dónde apuntar. La gente con la carga no. Es el tanque. El tanque. El tanque siempre carga al tanque. Siempre carga al tanque. Es el tanque que lo tiene que hacer bien. El segundo pegando la melee. Segundo hay que coger las cargas. Por eso he hecho el vídeo. Por eso hice el vídeo. Voy a ver si tengo suerte. Y me sale el puerto de hierro. En esta noche. Y grabo un vídeo explicando un poquito cómo es el puerto de hierro. Que no hay que explicar mucho. Pero a lo mejor en el último boss la gente se empana un poquito bastante. Un poquito bastante. Puede ser, ¿eh? Y lo bueno de grabar vídeos con esto en el paseo del tiempo. ¿Veis estas cenizas? Hay que tener cuidado y no matarlo. Let's go. ¿Se va a quedar ahí? Vale. Plumas, vámonos. No lo matéis. No lo matéis ahí. No lo matéis ahí. No lo matéis. Si pongo plumas se me quedo, ¿eh? Vale, bien, 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 bien Esta vez bien Yo en el último Si que no se como Yo simplemente veo el suelo y esquivo Si, es el último Lo único bueno que tiene el último Es que si te fijas Donde pone la primera marca La primera vez Ya no vuelve a A poner mierda en el suelo Donde lo ha dejado en el anterior pase Si te fijas Entonces eso es un truquillo Para posicionar el boss A la hora de ser tanque O ser No, por aquí no, por aquí no, por aquí no Por aquí, por aquí Me he copiado este Y hay que medir por medio Ya es ¿Han desactivado? Oh ya, menos mal Grande Pues eso Entonces Así la puedes espiar Si es tanque lo puedes posicionar mejor y demás Pero Si te fijas Ahí en el vídeo lo explico Pero si es así Es sencillito Pero bueno, ya está Es lo que tú dices A lo mejor te puedes comer una marca o dos De daño Pero coño Si ves a la nueva en el suelo Pues te alejas No tiene más No tiene más ¿Por qué me quitan la garra, tío? No tiene más Es que vale el suelo El último es muy sencillo Es muy sencillito Un poquito Un poquito ¿Con cuál? Aquí lo paramos Para que no se la lleve Bien Hecho Y esto es un escudo Bien, 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 bien Aceptamos Vale No Pues nada Let's go A ver Glimars ¿Qué dice por aquí? Vale, tío A ver A ver Para Uf, este sí Venga Venga, vamos Me va a tocar todo menos el puerto Nunca me va a tocar el puerto todavía Todavía no me va a tocar el puerto, tío No Vamos por aquí Había un truco de saltarse algo Por alguna forma Yo no me acuerdo Unos mascas hablando por el chat Cómo hacerlo Ya, bueno Yo ya es que ni Ni lo intento poner el chat Porque Primero porque están en inglés Y tengo que hablar con esta gente en inglés Y yo De Open the windows Para que la mosca fly No me saques Y segundo Porque la gente no hace caso, tío No hace caso Vale, otra vez Oh, yeah ¿Por qué? Porque yo lo valgo No, 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 no Para mí Para mí Para mí Para mí Vale Ojito con ese ¿Se ha quedado atrás? Sí No Mierda El puto escudo, tío Me ha llegado hasta el otro lado El puto escudo, tío Qué grande Vamos para atrás Anda Que te va a dar a tu casa Vamos a coger los dos, eh Agua de sanación la cortamos Vamos Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Bien Pues quiero que me toque Puerto Para intentar explicar también un poquito lo de puerto Pero No me toca, tío Me tocan las de siempre, loco Ven para acá Bueno, pues si no te vienes, que te vienes ahí Me voy a perder más tiempo contigo, eh Vale Yo creo que sobre todo En algunas piedras bajas Va a romper muchas Por ser nueve Si la gente no tiene práctica Tocan siempre las peores Pues sí Las primeras Yo no sé, eh Yo Me imagino En las altas ¿Sabe lo que me imagino? Gente Haciendo Mamorra a nivel altas En esta sesión 3 Y como son super pros Van a empezar ya con piedras altas De esas Y van a deldear como cerdos ¿Se pone a stunear? ¿No es verdad? ¿Se pone a stunear? ¿O sí? ¿Por si acaso la rompo? Muerte ya, tío Vale Nada Ay, señor No sé lo que me va a pasar Pero Espero Espero ayudar, tío Espero ayudar Es... Uy, uy, uy Voy a aterrizar Sí, voy a aterrizar en la En el caballito Let's go Ven para acá Nada que ver esta última temporada Entre el tier Y el segundo legendario Que sean Bastante las cosas Bueno, esta temporada Ya sabes que no va a haber Ningún cambio Vamos a estar como estamos O sea Ni... Ni conductos Ni legendario Ni nada O sea que Esto es lo que hay Lo que tenemos es lo que hay Un poquito no se mueven de ahí Lo que tenemos es lo que hay Vale Vale Vamos para allá Pues ya nos ponemos para acá Así que solo con hacer mecánica Ya sacas en tiempo Y lo mejor de todo Y lo mejor de todo Que esta temporada Ya no me hace falta La 2.500 Simplemente con mí Digo con 2.000 Y vamos a sacar el logro En fin de esta temporada 3 Que son todo el poder Bueno, sí Eso sí Eso sí Pero es que yo como la veo tan lejana Ya la temporada 3, tío La veo tan, tan, tan lejana Es como Uy, eso son plantas, ¿no? Sí, son plantas No se han activado, ¿eh? No se han activado Vamos Vale Vale Vale, a Viva Cuidado con eso Cuidado con eso Tiene vamos otra vez Y el pala El pala tanque está súper Tochísimo, tío ¿Cómo puedo interceder en DPS, tío? Con el equipo de mierda que tengo Mira Mira, ya tenemos pantalones Puñetera mierda ¿Tenemos que hacer la araña? ¿O no hace falta hacer la araña? Para pasar Yo no sé si hace falta hacer la araña, ¿eh? Yo creo que sí hace falta O no O es aleatorio Ojo Ojo Ya da padre Ahora ya no hace falta, ¿verdad? Ya no me acuerdo bien Este en su época Este en su época Era un whippets, tío Yo recuerdo a esta gente Eh... Joder, ¿me estoy comiendo todo hoy o qué pasa? En su época Eh... Socio Ya está bien la broma, ¿eh? Ya está bien la broma, ¿vale? Lo de la flor La gente La gente Lo flipaba, tío Lo de las flores Ya ¿Dónde está la flor de fuego? Ahí está, la flor de fuego ¿Esto de saltar? La gente Este es el saltito Además está muy mal puesto Para no verse ahí Hay que saltar ¿Ya está? Joder Oh, yo lo he puesto aquí en medio a otra Vamos, vamos Que no hay nadie Que no hay nadie Mierda Vamos a matar a estos dos Y ya nos vamos para el último Toma, interrupción Vámonos Ahora sí Y aquí igual, tío Esta, la de la flor ¿Pisar la gente de las flores? ¿Dónde está el fuego? Esto de ir pisándolo Uno a uno Gente, pisarlo Adiós ¿Cuántos llevamos? Tres de cinco ¿Necesitas algo? Si se va el Heller me voy yo Si se ha ido el Heller me voy yo No le voy a hacer El favor un DPS Un triste DPS Ah, genial Venga Por favor Puerto de Hierro Por favor Por favor Por favor Qué gustazo, eh Buah, qué gustazo, loco Qué gustazo Entra así la mamorra No, tío Otra vez Bueno, vámonos Esta para mí es la más pesada Sin duda Es la más pesada Pero vamos Sin lugar a dudas Machaca Me lo voy a comer Da igual Vámonos ¿Dónde van? Estos tres corriendo Por ahí Por cierto No he llamado a este Subyugar No No importa No hemos llamado al chiquitín Ven para acá Estamos en combate Gracias Me imagino al pollolo En plan ¿Para qué me llamas ahora, cabrón? ¿En medio del combate? Vamos Silencio Ahora me tengo suyo Gracias Regrazamos eso Subyugar Lo que hace normalmente Es que a todos A un compañero Y la gente Tío Se la suda O sea A cortar ¿No te da cuenta Que sois uno menos? ¿Ahora no te da cuenta? ¿En serio? A ver Va Esta es muy pesada Tío Muy muy pesada Esta mola Vámonos ¿Ah? ¿No se mueve? Vale Más sangre La gente yo creo Que le da igual Porque al final Como no se mueve ni nada Pues como que piensan Que no pasa nada Ya Pero hostia No sé Que sí, que sí Si es que al final Es así Pero te acostumbras A hacerlo mal Y al final Pasa lo que pasa Tío Pasa lo que al final Te acostumbras A hacerlo mal Para acá, hombre Ven para acá Para acá, hombre Bueno, bueno Venga Ven para acá Igual que esto No podía hacer A todos O por encima De un mago No me lo puedo creer Aquí me he venido Un poquito arriba Vamos a ponernos Un poco defensivo Chuyuga Lo corto Adurdimiento Me lo ha comido No se puede Vamos 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 ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Por qué vencéis? ¿Por qué vencéis? Venga Vamos A morar Gente Creo que hemos salido Eh Para acá Bastante bien parados Vamos 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 A morir ¿Por qué? Soy pésimo como tanque, gente Y eso que llevo más facilillo de llevar, ¿eh? ¿Hasta qué horas te sueles quedar de directo, Jana? Que es la primera vez que he pasado por aquí Pues no sé, depende del día Y depende de lo que hagamos Hoy puede ser más tranquilo Lo que pasa es que a partir ya del miércoles Sí que puede ser que tarde más Puede ser que la... Quedarme aquí en directo tarde más Pero bueno, si son las 12, no menos cuarto Yo qué sé El miércoles es el primer día de temporada Puede ser que sea más tiempo Pero una y algo Suelen ser dos horas o cosas así de directo Llevamos una hora Pues suelen ser más o menos dos horitas Hay veces que son más veces A veces que son más Pero tal vez hay Vale Vale Y a ver si esta temporada Os hacemos mamarras con vosotros Prácticamente más de DPS Porque me van a enviar No, hombre Voy cuarto en DPS, ¿eh? Voy cuarto en DPS, ¿eh? O sea, voy el último O sea, voy bien ¿A qué te refieres? O por la mecánica que estoy haciendo ¡Oh! Pechera Sí ¿Te refieres a mierda de mecánicas que estoy haciendo? Ah, en los pulls normales Pero por qué Porque el pala tiene mucho DPS, tío El pala tiene mucho DPS Mucho DPS Mucho DPS Y es que el pala tanque Pega muchísimo, ¿eh? A la banda creo que están dopados Para que sea divertido los juegues ¿Puede ser? No, lo que pasa es que Lo que le pasa es que los tanques No es que estén chetados Es que tienen muchas áreas en comparación Con otras clases Al principio Porque, claro Tienen que coger el agro Y se cogen mucho con áreas Y es por eso A nivel máximo Se nivela un poco No, se nivela un poco No, bajan bastante Pero igualmente Yo he visto paladines tanque En bosses y en... Oye, bastante tochos, ¿eh? En mi indicada es más 15 Detail va algo loco Venir para acá Mira, por ejemplo Ahora mismo Pero había bajado Un segundo, ¿eh? Mira cómo ha bajado Mira, me ha asustado Cambio de nivel y tal También puede ser, ¿eh? No te das cuenta Que aquí no nivelamos todos Tengamos el nivel Que tengamos del equipo Todos estamos en lo mismo Me gusta poner siempre Un poquito aquí Mira, un de acá Estaba haciendo un cazote de cática Me parece una locura Sí Uy, ha empezado por aquí Qué cabrón Vale Me quedo ya en medio Y me vuelvo por acá No sé por qué Pero este pasillo A partir de este boss Al siguiente Me parece eterno Y son una mierda de pull Pero me parecen eternos Me parecen eternos Tío Estos adds Son Porque a mí me han ganado Niveles 12 Que no tienen habilidad O da muchísimo más tiempo De recarga Efectivamente 12k Vale Oye, ¿esta sería la cuarta? Sí, la cuarta Nos faltaría una más Con este Y ahora nos iríamos con el Con el Junto de supervivencias ¿Eh? Supervivencias Cuéntame tus vivencias O Antonio Esquibias Tío, la voz Me encanta La voz de doblaje Del boss Bien 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 Bien, campeón Ponemos todos para allá Bien Que se pongan todos para acá Ahora Analizar todo aquí Bien No hace falta Vámonos Vámonos Esta voz en España Gente Es también La voz de Coco De Coco Barro de Sésamo Hola Soy Coco Pues este Este hombre también es Que tiene la voz grave Batallitas de locución Necesito acercarme A prepararlo Vale Nos faltaría Uno No hace mucho de pese Me cojo otros Último con el pala Gente No hemos visto Cómo hemos empezado En cuanto a Aiden level Por favor Puerto 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 Joder De verdad De verdad En un río de almas Socio Venimos de la sádula Te suena Mejor da la vuelta Tengo de la puta sádula Vamos Vamos Este era un lugar De tranquilidad Un lugar De descanso eterno Levantaos ¡No! ¡Hombre de Ner'sul! Importante aquí no pisar Las runas estas del suelo Muy importante No pisar las runas del suelo, por favor Como si me escuchara ¿Se me hicieron las atletas en sí? ¿Cómo que no? ¿Sí? No me acuerdo, vamos a verlo ahora Pero tenemos que tener en cuenta que este es el Nerthul alternativo No sé si habéis visto la serie de Fringe Fringe en español Para que no sepan en inglés, es Fringe Este es el alternativo de Nerthul Nuestro Nerthul Dice Sadulance Vamos a verlo Yo recordaba que no Pero no te lo puedo asegurar El diálogo en inglés Amigo Pues vamos a ver lo que dice Tiene que decir tierras sombrías O tierras oscuras O no sé Tendría que decir algo así Y lo ponen separado Shadowlands Shadowlands ¿O qué? Shadowlands O Shadowlands Todo Hay que alejarse de eso Pone Shadowlands Pues mira, algo no sabíamos Gente, ayudarme con esto, ¿no? Ah, pues nada Pues muy bien Pues nada Pues muy bien Ah, piñata Para que hacer historia, ¿no? Hay que ponerse Hay que ponerse aquí, ¿no? Bueno, las franjas estas No me acuerdo ya ¿Qué hay que hacer aquí? Uh, mamá Uh, mamá Uh, mamá Nerthul no nos oscura Ahora solo Vamos a descubrir Nerthul no nos oscura Vamos a verlo ahora Esta es la última Que hacemos con el pala, gente Enseguida nos vamos a ir con La Con él Mejor dicho Con el cazador supervivencia Qué bueno utilizar lanitas, ¿eh? Vamos a ir con el pala Aquí no creo que me lo cargue Pues sí, se me va a cargar, sí Tengo que utilizar el portal Y salir Vamos Me he curado un poquito Me sigo curando un poquito Hay que hacer este aquí Nunca me he visto Nunca me había topezado contra ese ahí Así hacen ya una remodelación del Del cruzado, ¿eh? De la monturita Porque delita Echa peste, ¿eh? Echa peste Uf, ese empuje A lo mejor Mítica Flux sí Pero no sé, ¿eh? Se puede liar parda, ¿eh? El empuje del bicho este Fue una Mítica Flux Ayuda mucho porque Ayuda con los cortes y demás Pero Fuf Uf Vamos Y este boss también tiene su mecánica guapa La que te coja el suelo Mira, aquel se va a tomar por el culo La que te coja el suelo está muy chulo Bueno, que te coja el suelo no Tienes que saber que te coja Fíjate la voz Vamos a ponernos aquí Que si no nos manda a dar más por el culín Un poquito más de daño Aguante ahí Bien Bien Vamos 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 Ojito con eso Ojito con eso Vamos aquí ¿Me ha comido? ¿En serio? Venga ya, hombre ¿Cómo me ha podido comer? Ay, señor ¿Cómo me ha podido comer, tío? ¿Cómo me ha podido comer? Me ponía ya que me fuera He llegado a ver a tanques Diciéndole a los cazadores Que no le pongan lo de redireccionar, tío Teniendo en cuenta que es agrogratis Pues he llegado a ver tanques Estando la bronca a los hunders Que le han puesto a redireccionar Que no le pongan a redireccionar A lo mejor estarían probando algo Por si cogen agro de sello Suficientemente fuerte No sé No sé Pero lo veo tan, tan absurdo, tío A ver lo que dice Vamos a dejarle Vamos a joderle un poquito Porque vamos a dejarla La conversación completa, eh A ver lo que dice Corre por mis venas Recorremos el reino de la puerta Sí Cruzad Cruzad el reino de las sombras Pues sí Las Adulans Las Adulans, gente ¿Para qué anda? Matar algo ahí Matar algo Matar algo Please Uff, qué buena esa Tengo que poner aquí la imposición de manos Y todas esas cositas Para ayudar a la gele Adiós Oh, y otro casco Otro Una que esperan Que el tanque 25% Lo hayan bajado ya Aquí Para adelante, gente No, no Gracias Gracias Vamos a ver Lo que nos ha tocado, gente Ya te hemos hecho las 5 Y nos vamos a Orivos Por cierto Voy a ponerme las piedras aquí Bien Vamos a coger esto Y nos vamos a Orivos No, está ahí El vuelo está ahí Van a esperar el tanque ¿Estamos locos o qué? Eh Para acá A ver Lo que quiero quitar de aquí Gente Porque se ve mi Mi Escritorio Ah, esto sí Ahora sí No 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 ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Venga! A lo mejor hacemos una más con la... Con el... Yo lo iré Hacemos una con el... Joder Con el cazador de supervivencia 159 del level, bueno No ha sido muy fructífero, la verdad No hemos llevado muchas cosas, pero bueno Mejor que nada es... 26 155 Algo que... Del level, algo que no esté del level Por aquí No, y por aquí Una capa 158 Si nos... Esas no me vendría bien En revendred Nada Y maldraxus Una mano, un hacha 168 Versatilidad y maestría No sé si es la mejor, pero es un arma, eh Es un arma Es un arma, gente Nos da fuerza y aguante Lógicamente es mejor Pues no sé si hacerla, eh Vamos a entregar esto Y vamos a ver lo que nos toca Vamos a ver lo que nos ha tocado A ver si tenemos suerte Vamos a vender... Vamos a entregar toda esta mierda que tenemos aquí Vale Encuentro la forma de entrar en Torgas La torre de los condenados Ya he hecho lo de Torgas Sí Gracias Ya he oído Esto también Fuera Corcia guarda Y Corcia Carcelero Yo lo que hago es coger ítems de subasta 229 Y algunas piezas por 500 o así Bueno Es que Como no es... No va a ser mi main Sino que lo estoy haciendo por... Oye, pues si lo hacemos O sea, no tengo prisa por coger este Mira Por ejemplo Yo voy a hacer con mi main Las métricas plus Y ahora Para jugar Voy a tener El Chami Heller El cazador bestias El paladín tanque Y el brujo destrucción Entonces con estos cuatro Ya voy a ir jugando con vosotros Si queréis jugar conmigo Y... Oye, ¿qué quiere hacer falta? Si me falta un... Un melee Pues nos metemos con el Grogu ¿Qué hace falta un caster? Nos metemos con el Skeletor ¿Qué hace falta un Heller? Nos metemos con el Drogu ¿Qué hace falta un tank? Nos metemos con el Tormer ¿Vale? Ese es mi objetivo Pero para empezar poco a poco ¿Vale? Entonces... No tengo prisa Por equipar nada Oye, tenemos la posibilidad esta semana De tenemos las míticas plus La... Pasión del tiempo Supuestamente este es mejor Habrá que verlo Si es verdad o no A ver ¿Dónde está este? Aquí A ver Sí, pero bueno Es que pasta no me quiero gastar, tío 8.000 Vamos a ver si tenemos suerte A ver, a ver Y tenemos... ¿Qué es esto? Un Avalorio 252 Pues ya verás Claro, ¿qué es eso? Pues fíjate Vamos a subir A ver Fuerza Fuerza Tengo que ver cuál de estos A ver Tengo que ver cuál de estos Conductos legendarios Talent builds Necro Stats Consumibles Yeah Vamos a ver los Avalorios Cuáles Que nos ha tocado El fragmento De no sé dónde El alma De no sé qué El escudo No sé cuánto No sé qué De igual Tal, tal Pero esto es el armadura Yo creo Alma Dedo Dedo Esto me da igual Bonificación de niveles Y estos son los Avalorios Vale Ojo No Tampoco Tampoco Es No No está ni el cuarto Primero No está ni en A Este Que nos ha tocado Nada 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 Eh What the fuck No sale Me da igual Voy a cogerlo por elite level más pequeño 126 132 Pues 126 Fuera Ya está 98 de fuerza 98 de fuerza ¿Cuánto Hemos subido De 160 ¿Qué? 159 A 167 Lo que pasa es que quiero meterlo En alguna mítica 2 O así Con random Si parece que si no tienes 220 No te coge Pues no lo sé Eh ¿Qué item level tienes? ¿Qué item level tienes? Tengo ganas Para los amigos De los gloom ¿Cómo estás? No los tengo 160 Bueno Me da igual ¿Qué es? ¿Un tanque? ¿Un helo? ¿Un DPS? ¿Qué es? Yo me creo que si no los pongo A 120 o así Me mandan al palco DPS ¿Quieres que vaya con el Heller? ¿Quieres que vaya con el Heller? ¿Quieres hacer una mamorra? Si quieres hacer una mamorra No tengo problema Ah vale Bueno Lo que quieras ¿Cuánto tengo yo el item level de este? Tengo 243 con este Si te fijas Creo que tengo un legendario Pues no tengo ni el legendario Si hombre Vamos a ver Es que Fue una 0 No sé Yo esto Lo máximo que hemos hecho Con 243 Sin ningún legendario Sin ningún legendario Es una más 9 Más 8 Más 5 Pero si el DPS No te cogen Si eres Heller Si tienes más posibilidades Lógicamente Tienes más posibilidades Si nos toca Ahora mismo no tengo Ni las piedras puestas No tengo nada puesto Mira Vengo con un verde todavía Mira Superior Por cambiarlo Pero vamos con un Heller Gente Nos vamos con Heller ¿Queréis ¿Queréis Que vaya con el Heller? ¿Queréis ver una morra Mítica plus? Bastante que tengo ya con pagar Con pegar Bueno Escúchame La temporada 4 ¿Cómo va a ponerme a atacar? En la temporada 4 Te puedo pedir conmigo Sin problema De verdad De verdad De verdad Sin problema Para eso me he subido Todos los altes Te he dado el dolor más 6 Venga Vamos a hacer esta A ver si quiere No tengo ningún problema Voy con el tanque Con el Heller Y nos van a coger seguro Si me lo he hecho todo Es para jugar con vosotros Coño Es lo suyo Por cierto Estoy creando el canal De Discord Para poder jugar Y hablar con vosotros ¿Really? ¿Que no me van a coger? Mira ¿Estás diciendo en serio? Pues te van a dar mucho Por culito La verdad Salas Ahora tengo No más 5 O más 2 De esas Quiero que no tengo Puntuación Vas a un 0 Vas a 21 menos 8 estela necrótica Vamos a probar Unos a más 8 Ahí con dos cojones Gente Si legendario Que lo quiere Que por cierto Los conductos O creo que los Típicos Vale Tengo cosillas ¿Eh? ¿En serio no nos cogen? No cogen Tío No cogen Al final de la temporada El último día De la temporada No cogen ¿No? Que fuerte ¡Ja! Que grande Estía Bueno Si no me cogen Lo dejaremos por aquí Si Eder Sancho No quiere Que vaya con el De mamorra No quiere No quiere gente Pues nada Me iré Probamos con una Vamos a probar con Vamos a probar con El cazador de supervivencia No quiere gente No quiere No se quiere venir conmigo Me cago Eh 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 Paseo Vamos Va a dar un huevo y medio Pero bueno Que por cierto Quiero saber Sacarme El Estamos en bastión Mecanicos Ya me lo tengo puesto Yo no soy muy nocturno Soy menos De jugar con el día Que por el día Yo Tengo el peque Y es Imposible Me es imposible Me es imposible Lo que tendría que sacar con este Es la montura Me gustaría sacarme la montura Cuanto tarda Pues 7 minutos A ver Vamos a buscar Nosotros también Por aquí Algo Si le interesa bien Por aquí No hay nada En Underwell Tenemos Estoy buscando equipo Gente Nada Bastión Ánima Tal tal Prueba de ascensión Que no voy a hacerlo todavía Esto 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 Y nada Y Maldraxxus Un arma Que es un bastón 151 Me interesa Nada Nada Pechera Tampoco me interesa mucho Esto Si es que Si nos ponemos así Nos dan muy poquito Gente Nos dan muy poquito Nos dan muy poquito Nos dan muy poquito Esto tenemos que enterar ¿Dónde? En Corsia De forma Vámonos a Orivos A mí Vamos a hacer Las misiones de Corsia Tenemos un socturno Pero estás aquí Dando el callo ¿Eh? En el directo Entonces es de agradecer Muchísimas gracias Es de agradecer Es de agradecer Bueno Pues mañana Si no Probamos Mañana es un buen día Porque es el último día De la temporada Y probamos Poder cositas De la alfa Del vuelo y demás Como siempre Ya sabéis En el canal este Quiero ser libre De spoiler Tanto para vosotros Como para mí Y lo intentaré A ver El portal de Corsia ¿No? El portal de Corsia De Euphoria Las fauces ¿Yo no me puedo ir ¿Por aquí? ¿Por aquí? Venga Pero Corsia Vale Completar las ascuas Pero gente Yo aquí A Corsia No quiero ir No quiero ir a Corsia ¿Tengo que hacer Corsia? No Yo creo que no No hace falta ¿Verdad? Yo creo que no En lo de Corsia Podemos pasarlo Ceren Mortis Eso era Acepta la misión De noticias De ripos En Ceren Mortis Para continuar Con la campaña Lo mejor De lo mejor Vale Vale Hasta la misión Escúchale La Tena Aforia Vale Acepta Las noticias De Eeeh De Ceren Mortis Para continuar La campaña No Continuar La campaña De Curia No Y de los Kirianos Si ¿Nos mandará para allá? Gente No me acuerdo No me acuerdo No recuerdo ¿Qué tenemos que hacer Para ir a No recuerdo Lo que sí Tendríamos que hacer Es irnos Oja Tengo que hacer un montón Esto es que es la pereza máxima Tendríamos que hacer Todo lo que hayas No Podríamos ir a A Ceren Mortis A ver El El ritual A ver A ver A ver A ver A ver Aquí está Aquí lo vamos a hacer En Mortis Vamos a hacer En Mortis Es un Coñazo esto Vale Pero no nos da la misión De aquí Si Si nos da la misión De aquí Cuéntame ¿Qué ha pasado? Esto sí Ahí va La legendaria Padrones Y reclutar Iluminados Vale Estas son las misiones De aquí Estos legendarios Mira 233 ¿Cuánto daban? 200 ¿Qué? 210 Pues mira Por 300 de oro No me viene mal Pero visitaría de maestría Necesito de austeridad Crítico No me da ninguno Pero ahorita El level Me sube bastante Me sube un huevo 100 puntazos Casi nada Bueno gente No viene nada No pasa nada No sale nada No me llaman a nada Hemos pasado ya Tiempo medio 6 minutos 7 minutos Vamos a esperar Hasta las 10 minutos Y si no pasa absolutamente nada Lo dejamos por ahí Vale 1 y 20 Está bien Llevamos ya 1 hora y 43 De directo Así que Vamos a esperar un minuto Un minuto Un minuto La verdad es que hacer el mortis está bien Para coger equipo con las misiones del mundo Eso sí es verdad, mira, pues oye No había caído, es verdad, mira, 233 Mola bastante, sí Joder, 233 En verdad no había caído hacer esto aquí Que me lo digo, tengo tanta manía esta zona, tío Vamos a hacer las misiones del mundo, sí 233, eh Esto me gusta más Pero bueno, vamos a cogerlo todo ¿Y esto qué da? Celeridad y maestría Celeridad y versatilidad Maestría es lo último, pero bueno Pero me da mucho más Agilidad Me da 12 puntitos más Casi nada Fisuras cerradas Lo que no sé es si tengo equipo para matar a esto Vamos a hacer Esto por aquí Hijo de muerte Vale Dejadme tranquilo, por favor Yo creo que sí podemos, eh Vamos a darle caña Vamos a probar, gente Ah, sí, sí, sí puedo Joder, ni tanto Nada más tengo el poco pop este ¿Eh? ¿Qué me ha tocado? Ah, carne Carne guay Uf, contra ese ya ¿Ves? Contra ese ya No, no, tengo Tengo una ahí, tío Ya voy Uf La que salga de la creta Son blanditos Sí, eso sí Venga, vamos a poner el DPS aquí Gente Ya, como os hablaba antes, tío Mira el tanque Pala Bueno Teniendo en cuenta que tampoco tengo legendario ni nada Me veo correcto Correcto Ay Vamos Vamos Me falta todavía muchas manos con este personaje, eh Bueno, con todos en general, pero Estos en particular bastante Creo que podría hacer mucho más daño de lo que he hecho Mira el tanque, eh VAMOS 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 Estoy centrándome en la rotación al máximo, gente Vale, la dotación sí, me sale bien Bien Primero, eh Bien, 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 está chulo, eh Me gusta mucho Me gusta mucho el cazador, bestias Mi clase main alter Bueno, incluso Mi clase main en LeBroning Crusade Fue el cazador Cazador bestias Cazador es una de las clases Que más simpatía le tengo Después de la del Chaman No voy a hacer Y se nota, creo que Que los que jugamos ciertas clases Tenemos cariño, empatía Hacia esas clases Y nos cuesta salir de ellas Por lo menos a mí Aparte de mi main, lógicamente De mi main no voy a salir nunca de él Ya puede estar el Chaman Me da igual en la mierda que esté Lo hemos jugado en la mierda De acuerdo en Battlefield Acero y demás Que hemos estado en la más mierda posible Y lo hemos jugado, gente No, no me rindo Vamos a echar a mi mejora Lo siento Y no me canso Pues muchas clases OP que esté Lo que tú quieras, gente Me da exactamente igual Vamos Joder, en serio El tabulador Ahí está Muy cómodo y muy a gusto Estoy con este Con este personaje Muy chulo Buen acierto Vamos a ir Vamos Estamos ahí En DPS siempre Vamos 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 Guijarro Entre pequeñas Cos Largo Que bien esto Que se mueva Ase aquí se ha notado mucho Que me lo han movido Pero mola Muy buena Phantom, tío Cuánto tiempo Qué tal Bien, bien Haciendo morrillas Que la vamos a ir dejando ya por aquí Es que es el juego en lo top Chaman mejora Y Cazasur Oye Supervivencia está bien, eh No está mal No está mal No Estoy equipando a Alter Estoy equipando a Alter Hemos estado haciendo mamorras con el Palatank Y ahora estamos con el Con el Supervivencia Pero no, oye No está mal, eh Espero que no lo digas No, pero me he subido Estoy preparando cosas para la temporada número 4 Que empieza ya Dentro de dos días Un día y pico Y ya tengo subidos Lógicamente Lo haré con el Chamán Pero después tengo ya subidos Si hace falta un Belé El Cazado de Supervivencia Que hace falta un Kester O un Ranger Tenemos el El Brujo de Monología Que hace falta un Heller El Chammy Heller Que hace falta un Tanque Que tenemos el Talatank Lo que haga falta Lo tengo preparado Para jugar con vosotros Si puede ser Si queréis jugar conmigo Lógicamente O sea que Lo tengo todo preparado Vale Es que no quiero meterme ahí Tío Vamos Vamos Encima El Survee lo han nerfeado Pero para mí es buff La verdad No me he enterado bien De cómo está la situación con él Entonces no puedo decir Si tengo un Survee Si tengo un Lado en Bufea No lo he bufeado Yo juego En la clase Que me gusta Y me llama la atención Y el Cazador Siempre me ha gustado El Cazador Bestia No me gusta Como está ahora mismo Así que He preferido Pues hacer un Belé Sabéis que no soy yo De buscar la clase Top Ni idea de cómo está el Survee La verdad El Survee En la SS de la Top Junto al Destro Pues El Destro También está arriba Pues mira Ni papa Ni lo sabía Ni lo sabía Ni lo sabía Pero bueno Una vez que hemos hecho Yo que sé Que hemos ido con el Chami Y el Chami mejora Y hemos estado por encima De un De un brujo O hemos estado por encima De De un mago Yo con eso ya Me doy Más que satisfecho Y De un mago Lo que han hecho es darle ese, donde he puesto 8 de adjetivos, le han puesto K para 8 de adjetivos, la verdad es que en Nueva Mamorra pocas veces vas a pillar más de 8, pues ni guarra de como estaba, pero a mi me da igual como esté en una clase, esté mejor o peor a mi, si me resulta divertida la jugaré, si no no, a mi me encanta el, me encantaba el cazador bestias, pero es que no me gusta estar pendiente de los segundos, no tienes que estar pendiente de arriba, que no se te gasten las 3 marcas para que estés regenerando, eso no me gusta tío, y este me gusta bastante. Saca lo de ahí por favor. Vale, mira, bien, cabecita gente. Perdón, para, 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 por favor, perfecto. Y la verdad es que en la Mamorra pocas veces, pues no sé, pues mierda, hijo de perra. Ya está, gami. Que tuviéramos suerte en esto. Pues ahora. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Ah, bueno. Mientras vamos a buscar. Vamos a buscar. Venga, vamos. ¿Y tú cómo estás, Phantom, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué le iría a verte otra vez por aquí? Ay. No, tenemos otro por aquí. Ahí otro de adante. ¿Me verá? ¿Es uno solo? Coño, es uno solo. Y aquí tenemos otro. Pues ya está. Con esto he terminado. Nada. Uy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. Bien, 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 bien. A ver. ¿Cuántes? 250. Bueno, no solo. Vale, da igual. Bien, bien. Te veo en YouTube bastante activo, pero por aquí poquito. Por aquí poquito, sí. Más en directo. Es que... Estoy de vacaciones ahora. Entonces, esta semana me vas a ver más directo. Más veces por aquí. Pues estoy de vacaciones. Por la noche me verás más. Pero es que, tío, ha sido un año... En YouTube también he estado más parado. Porque... ¿Qué va, tío? Este año... Este año... Es que se me fue la puta cabeza en septiembre el año pasado. Y dije... Como... Me sobra tiempo con el trabajo, el peque, la casa, la mujer, el canal, los directos... Como me sobra tiempo... ¿Qué podemos hacer en ese tiempo que me sobra? Y dije... Pues venga, vamos a estudiar una FP. Y me ha puesto estudiar una FP. Y claro, yo es primer año. Y por lo menos os he sacado toda la primera. El primer año. Y el que viene es el segundo. O sea que... La de la Transfi. ¿Cuál? ¿La montura esta? ¿Esta montura? Hijo de... Ay, señor... Puta mierda. De verdad. Vamos, vamos a matar. Mátalo. Vale. Curo. Por lo menos ese. Uf. Qué poco ha faltado. Ah, la que tiene transfiguración. Sí, este. Este sí. Este es Pandaria. Está aquí. El vendedor lo tienes aquí. Mira, te voy a enseñar. Dónde está. Mira. En vendedor lo tienes aquí. Pandaria. Zimaculai. Y si no recuerdo mal, está por aquí. Por aquí. Por aquí. Es un poblado... No recuerdo bien dónde estaba. Pero está por esta zona. Sí. ¿Y aquí qué hay que hacer? Ah, vale. Lo de... Van a matar. Vale. ¿Buena técnica esa? Voy a esperarme a que me ocurre el mes, tío. Me revientan vivo. No tengo equipo. Tengo equipo. Me revientan vivo. Mira, ahí tengo un enemigo. Me revientan. ¿Spotis tengo? ¿Este? Sí, sí tengo. ¿Por qué no tengo disponible? ¿Por qué no tengo disponible? Cuídate. Madre mía, algo cuesta matar esto, ¿eh? No, no lo dejé ahí en mi video. Está todavía una de las cosas que podremos hacer. Supongo la sesión 4. No sé qué nivel está. No sé qué nivel está, la verdad. No, ni lo recuerdo qué nivel estaba ya. Eso es... Que puse a hacer cosas así en plan random. Perdón. Y eso se quedó ahí. Un poquito. Si no lo coges tú, yo no lo voy a coger, socio. Mira, aquí tengo más. Ah, se ha limpiado aquí. Ah, muy bien. Mierda. Vale. Mítica en serie, sí. Mítica... No sé si lo veía a mucha gente, la verdad, pero... Yo me lo pasaba bien. Moría como un cerdo. Pero me lo pasaba bien. Este no. Este no es el que quería hacer yo. Tenemos por aquí... Pues a lo mejor lo retomamos, gente. Ya veremos. Ya veremos si lo retomamos. Es que el picaro no sé utilizarlo, tío. Me puse en plan... Me la juego. Muérete ya, ¿no? Ahí está. ¿En serio? ¿Dónde sales tú, tío? A mí me encantaba. ¿Sí? Pues no sé de qué siglo era ya esa serie. ¿Y cómo ve Dragonfly? Pues la alfa pinta muy chula, la verdad. La alfa pinta muy, muy chula. Pinta muy bien. Pero... Hemos probado muy poquitas cosas. Hay que probar más cosas, ¿eh? Hay que probar más cositas. ¿Has limpio por aquí o algo? Ahí hay otro más. Y ahí hay otro más, ahí hay otro más. Vamos para allá. Pinta muy chula. Mañana... A lo mejor empezamos a probar cositas de Dragonfly, de vuelo y todas esas cositas. ¿En serio, Bruno? ¿En serio? Vale No es listo el mago ni nada Solo se acerca cuando limpia Ya, pero bueno Me interesa también a mí hacerlo cuanto antes Y jugará a la Lynch No creo No me da Yo la jugué en su época Fue una de las manmorras Una de las expansiones Que más cariño le tengo No por el lore, sino por lo que significa En cuanto a mi vida Y como lo jugué Y cuanto lo jugué Y no creo que la vuelva a jugar Por falta de tiempo Es que es llevar otro MMO ¿No tendrás un 15 por ahí Hanan? Tengo que cumplir con un alter Te tengo que Que cumplir Cumplir ¿No tendrás un Una 15 por ahí? Ah, una 15 ¿Por qué? ¿Necesitas una 15? No sé lo que tengo No sé si tengo una 15, por cierto ¿Necesitas una 15 o qué? ¿Necesitas una 15? Vale Vale, necesitas una 15 ¿Qué tienes para el item leve? ¿Qué tienes para... Item leve yo también ¿Qué tienes para... ¿Qué te falta para el logro? De sobra, tú confía ¿Cómo que de sobra? Tú confía No te entiendo Navajax ¿Necesitas algo? Me meto si quieres Creo que tengo... Creo que tengo un baúl Sin recoger con el Hanan Va a sacar una pieza En cofre para el alter Vale Pues... ¿Quiere hacerlo? Navajax ¿De sobra? No, no es de sobra No sé Podemos hacerla La cosa es encontrar gente Son las dos menos cuarto De la madrugada No sé si vamos a encontrar gente Ah, que si tienes una 15 Sí, si no... He hecho peste, ¿no? Qué cabrón Y qué cabrón O sea Solamente 30 de eso Si tengo una 15, ¿no? Venga, vamos a probar Sí, creo que sí Mira Sí, tengo algo aquí Y tiene que ser mínimo una 15 eso Por los viejos tiempos Meterme grupo Méteme grupo Si quieres El cabrón no me mete grupo Está esperando si tengo No te tengo, creo ¿No? Ahora lo vemos Yo creo que está esperando El cabrón Por si se es una 15 o no Tenemos una ampolla 278 Y... Claro Supongo que será así Y tenemos aquí Una más 13 ¿Te vale una más 13? No te vale una más 13, ¿verdad? Sí, venga Venga, pues una más 13 Ampolla No sé si es mejor Es mejor que mi ampolla normal O sea que Es la misma Lo que pasa es que está de agilidad O sea, da velocidad Pero bueno, se me da mucha más de agilidad Vale Venga Venga, pues ¿Qué me ha tocado? Te ha tocado el dolor ¿Te vale? Mira, navaja Estoy aquí Ahí lo tienes Hanapeta Hashtag Almadilla 2, 1, 3, 6 Vale Navajax Aquí estás Ya navajax Lo pongo como Como añadido favoritos Ala, ya te tengo aquí Pues cuando quieras Te invito yo Monto yo grupo Monto grupo Ok O lo montas tú Me da igual Vale Pues yo voy yendo Para la piedra ¿Vale? Recuerda Teatro del dolor Hace mil años Que no juego con el Xavi Mejora, tío Me acordaré Me acordaré El propósito Nos muestra el camino A ver ¿Me acordaré o no me acordaré? Es una más trece ¿Verdad? No quiero verlo Sí Más trece La cosa es que se apunte a alguien Efectivamente Es que es mala hora Es que es muy mala hora Muy mala hora Y a día y medio De terminar la Terminar la Esta La La temporada Es pedir urgencia Mira Pues tenemos gente Tenemos una guerrera Y que tenemos Un brujo Mira lo que te dicen por aquí Navax Igual cuela Vamos a ver Que si se hace bien Yo creo que DPS ¿Cómo vas? ¿Tú? Navax Vamos a sopar Gente Vamos a sopar ¿Ha metido al final el brujo? Sí Vamos a sopar 2, 9, 1 2, 3, 3 2, 3, 3 2, 3, 6 2, 2 Un verde por aquí Otro verde por aquí 2, 13 2, 3 2, 29 Siendo las dos No sé si cuela Pero Voy a intentarlo Confía Confía en Hanna MDI Player Confía Dava Jax Ahora falta lo más fácil Gero y tanque Ahora más sencillito Y con necrótica Y con necrótica ¿Qué le vamos a hacer? Yo lo he intentado Reforzada Rencorosa Y la necrótica Vamos Mira ya que estoy aquí Voy a la curia Hace de años Que no voy a la curia No sé No sé No sé No sé cuándo fue la última Que pisé la curia Venga Eder Muchas gracias Por serte por ahí Con el directo Sabiendo que Es diurno Y si Y si la temporada 4 Te quieres venir con nosotros O quieres venirte conmigo Por mí Encantadísimo Tío De verdad Gracias Chao Descansa Madre mía Si no tengo ni helado Activado aquí En serio A ver A ver Esto tengo que verlo yo Tío A ver Champions Command De Bates for a 0 ¿Es este? ¿Era este? Solo bajo petición Era Raider Yo no recuerdo ¿Venture Plan era? Buah No me acuerdo Tío Ni me acuerdo ya Fua Hace mil años Que no me meto en esto Una de estas era Venture Plan Entonces Vale Nivel 13 Si es que no he hecho nada Con ellos Tío No he hecho nada Con ellos Bolsitas Tal cual Pasta A ver Así nadie envía Pasta Principalmente pasta Vamos a meter también algo aquí Ah si Nadie envía Venga Si que no hago ni diarias Tío Por nacer No hago ni diarias Final 39 Ni merece la pena Navajax No tiene buena pinta esto No tiene pinta esto No se lo que ha dicho No se lo que ha dicho el demás Que vamos de culo Vamos de culo No puedo inspeccionarle Pues hombre Pues hombre de culo Yo en una 13 Creo que voy a hacer algo El no lo se No me deje inspeccionarle ¿Por qué no me deje inspeccionarle? ¿A ti si? Ah vale Vale, vale, vale De culo No, es complicado Si Yo que sé No sé tu nivel de alemán ¿Cuál es? Tío A mí si me deja Pues a mí no 248 No está mal Yo creo que sí Me deja, tío ¿Ahora? Sí, no va mal No va mal No va mal Es como el de R Más o menos El de coreano A ver Tiene rima Lo que vas a decirme Cabrón Tiene rima El coreano Me la agarra Con la mano No, no Que rima Por Por si 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 Yo lo he Lantado Rima Ah vale Eh ¿Ha quitado el buscador? ¿Ha quitado el buscador? Te has rendido Ah vale Eh Te has rendido otra vez Tengo una gana De volver a mi Undumentaria Creo Creo que para Session 4 Vamos a volver A mi Transfiguración De siempre Vamos Vamos Si Tenemos Un cinturo Mejor Para Transfig De siempre Esta Esta me la cambié Principalmente Para Sádula ¿No sabes cuál es? Esta Esta es mi Transfiguración De siempre Pero esta Es con el martillo Maldito No sé por qué No se guarda Este es Esta es mi Transfiguración De siempre Esta es la De siempre Cinturón A ver Vamos a ver Si buscamos Un cinturón Que le pegue Más Este me dio Es que el de la horda Me gusta mucho Tío Al shift P Y apariencias A cuál Te gusta De qué expansión Hostia Ve dándole No te acuerdas De qué expansión es Vale Pues entonces Tiene que ser Legión Tiene que ser Legión Este no es Este está chulo Este creas que no Me mola No sé por qué Pero me mola Bastante No parece Maya Parece placas Y me mola mucho Tiene que ser Este Este seguro ¿Es este? Pinchos para arriba Azul Con pinchos Para arriba Este El de tumba De salgeras Claro Estos En la tumba De salgeras Son los Míticos De las De las Clases Remodelados A mí es que No me gusta Que lleven falda Tío Más que no me gusta Que lleven falda No me gusta No me gusta nada Que lleven falda Tío Mira Tenemos Otro DPS Ah Porque el otro se ha ido ¿No? Sí Deja el grupo El alemán se ha ido ¿Le has dicho adiós? El alemán No Esta es mi Transfiguración De siempre Tío A ver Pechera Podríamos A ver Un conjunto De estos A ver No Conjetos Objetos La Pechera Me gustaría Algo de Transfiguración A ver Si le encaja Bien No Pero aquí no A ver Si le encaja Bien a esta Transfiguración A ver Esta No Esta A ver Normal Heroico En heroico Normal A ver La Pechera Según al grupo Que estamos metiendo gente No lo puedo creer A ver La Pechera Esta Mola También Como le queda Mola mucho Como le queda A esta Pechera Hostia Me gusta Me gusta Mucho Esta Tío Oh Que guapo Y los pantalones Son muy oscuras Tío Y esto Que son Mudorados Uff No se Ya veremos Ya veremos Eh Heller Tabardo También me agarra Con la mano Si No se Ya veremos Como lo hacemos Gente Ah Por cierto Voy a dejar Todo esto Falta tanque Mira aquí Donde se depositaba No Esto Tengo que subirlo Vale Me falta el 3 Vamos a coger esto Venga Venga Vamos Por cierto Tengo una comunidad Yo creada Aquí Tío Borrar notificaciones Invitar a los miembros Eh Tiene que estar La piedra Venga Vamos Que me quiero ir a dormir Vamos Pom! 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 Ven yat Ven Modi ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes alfa? Sí, tengo alfa ¿Por? Tengo la alfa, sí Por hablar Pues sí, iba a querer grabar Una cosa de la alfa Para mañana, porque esta semana ya quiere empezar A meterle bastante calla Fanta Quiere meterle bastante calla, ¿tienes alguna pregunta o algo? ¿Quieres saber algo? No, no, ah, vale ¿Y qué tiempo hace por ahí? ¿Lluve? A ver si me la dan Pues no sé, ya veremos Está complicado Yo La gente pide muchas veces las alfas Pero la alfa está muy, muy acotada No te deja libertad plena De hacer todo lo que tú quieras Yo estaría siempre por una beta que por una alfa Si lo que quieres es testear el juego Y testear cosas Por ejemplo, el chamán Hay tres o cuatro cosas buggeadas Entonces no puedo hacer míticas No digo no puedo hacer míticas No puedo hacer mazmorras en la En lo que es En la alfa Porque no saltan los pros que tiene que saltar ¿Vale? Hay habilidades buggeadas Entonces no salta lo que tiene que Supuestamente Si haces una cadena de cosas Te tiene que hacer otra Y no lo hace Entonces Yo quiero hacer las míticas plus Igual en la beta de Saddler Las míticas plus Igual que en la beta de Saddler ¿Hiciste míticas plus en la beta de Saddler? ¿En serio? Joder, pues No Yo no, que va, que va, que va De la beta yo me meto tanto Veinte y tal Qué fuerte Que va, que va Que va, que va ¿Para qué meterse en una tonto? Con celebrities ¿El otro que tiene rima? Suerte, uno que se va a dormir Yo también me voy a dormir ya Phantom, tío No puedo más Digo Phantom Navajax JPCIC Oh, joder Phantom, muchas gracias por volver Bueno, por volver Muchas gracias por verte por aquí Y esta semana ya me verás Mucho más por aquí por las noches Así que Muchas gracias por pasarte Te lo agradezco un montón Y nos vemos, tío Lo dejamos Sí, pues son i12 Y yo ya estoy que me caigo, tío Si hubieras entrado antes A lo mejor Chao, tío Si hubieras entrado antes A lo mejor Navajax Hubiéramos tenido suerte Pero ya, hoy No Venga, pues nada, gente Chao, Phantom Nos vemos Os dejo comienzas con Si no, con Peperoni Chao, chao, gente Chao, chao Me he echado a que cabra Pues así, eso Me he echado a los personajes De grandes arruinas Chao, chao 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 Gracias.